Tres abogados que piensan distinto. Ahora hay otro punto que me parece más central todavía. Mientras esperamos a que llegue esa sorpresa que dijo Burlando que tiene para exponer en el tribunal. Y ese otro punto central tiene que ver con la intención. Algo decía recién Fito Baqué. ¿Vos creés que acá hubo intención de matarlo? Y te lo pregunto sabiendo que escuchaste las pruebas que expuso la fiscalía. Por ejemplo, que luego se chuparon la sangre, que luego se cambiaron la ropa, que Máximo Thompson lo señala a Fernando y se pasa el dedo índice de izquierda a derecha sobre el cuello, que existían esos siete minutos previos. ¿Hubo intención acá de matar a Fernando? Bueno, ahí está. Todo lo que hicieron después no va en el hecho respecto... No juega con eso, perfecto, entendido. Pero sí nos permite sacar indicios de qué era lo que habían pensado antes. Bien, bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo... Anterior y posterior. Por ejemplo... A ver, dale. Si yo quemo toda la ropa, me baño, huyo para que no me encuentren, que me encuentren después de una semana y no tengo lesiones en los nudillos, porque ya sé que lo maté, saco indicios de lo que había programado anteriormente. Bien. Perfecto. Ahora, sí que hubo un plan, Martín. Está acreditado que hubo un plan. Bien. Que esperaron que se fuera la policía, que los vieron... Eso lo dicen ellos. Dice, esperamos que... Que hubo un plan. Ahora, lo que va a tener que probar la querella, que si no estuviera burlando, yo estoy convencido que esto hubiese terminado en un homicidio en Riña. Mirá lo que bueno que es. Para mí. Pero sí lo que va a tener que probar la querella y la fiscalía, que el plan fue para matar, no para lesionar. O sea, tiene que probar que hubo intención. Que hubo un plan homicida, porque acá la clave de todo es, vos y yo, vamos a buscar a alguien, ¿lo vamos a matar o le queremos pegar? Punto uno. Paro ahí un segundito. Le empiezo a pegar y le pego patadas en la cabeza. Lo quiero dañar, pero le pego patadas en la cabeza. Yo ahí ya sé, y ahí empieza a jugar el dolo eventual, que lo puedo matar. Entonces, ¿se entiende? Buen abogado. Es una línea... Es un homicidio simple. Es un abogado. No, no, digo, primero. No, 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 por supuesto. Vos y yo nos ponemos de acuerdo que queremos pegarle a alguien. Sí. Punto. Vos y yo nos ponemos de acuerdo que lo vamos a ir a matar a patada en la cabeza. Difiere, difiere el dolo. Ahora, pero pará, ahora le quiero preguntar a Ferrari, para ir alternando los órdenes, al doctor Ferrari, ¿cómo haces para o cómo puede hacer la fiscalía, o cómo hizo la fiscalía y cómo está haciendo la querella en este momento para probar justamente esa intención? Dos buenos técnicos y pillos abogados que te están diciendo. Uno te dice que el defensor no se ponga nervioso y que el otro te está diciendo, mira, ¿sabés qué pasó? Se pusieron de acuerdo para afajarlo y tal vez quisieron matarlo, pero no hay un acuerdo. Entonces lo llevan a un homicidio simple. Primero, y obviamente primero irían por un homicidio en riña. Y si les va muy mal con un homicidio simple, se lleva una condena de 20 años, que es un número importante, pero no son los 35 que tiene la perpetua. ¿Cómo lo tiene probado la fiscalía? A ver, dale. Y lo que pasa es que hay un elemento que es incontrastable, ¿qué es? A ver, dale, quiero entrar ahí. La filmación, que está apoyada por los testigos, los testigos son, contesta, están todos de acuerdo diciendo que lo que se ve ahí, lo que pasó, y señala alguna otra circunstancia que no representan los videos. Y después hay algo que es elemental. La fuerte presencia del particular damnificado es la que condiciona la opinión pública. Si te están pidiendo por los cuatro costados que interpretes el video tal cual lo ves, ocho pegándole a un... Bueno, en el caso cinco, que es lo que están arriba de la vereda, pegándole a una persona en el piso que está en defensa desmayada y agonizando, evidentemente está la alevosía y está el concurso. Ahí le quiero preguntar a Narducci. Si yo tengo ocho personas que le están pegando en la cabeza a un chico y la fiscalía dice que los ocho le pegaron, que entraban y salían permanentemente, o sea, que entraban y salían permanentemente a la ronda, pero los ocho le pegaban y le pegaban patadas en la cabeza y el 90% de las patadas eran en la cabeza, y la verdad es que da para pensar que acá tenían la intención de matar. Porque, pará, si yo agarro y le pego a el querido Pablo Ponzoni, ocho balazos en la cabeza, y después digo, no, pero yo en realidad no tenía la intención de matarlo, yo quería lastimarlo nada más, es distinto. Pero pará, pará, me voy a Dolores porque parece que Tomei lo cruzó a Borlando. A ver, dale, vamos a Dolores. ...de la autopsia, doctor. Nada más, para... La doctora la autorizó, yo. No, para se lo aclaro porque ya faltaba poquito para esta parte que si es cierto es algo muy... La parte técnica me ha tocado. Bueno, estábamos en el tema de las selfies. Lucas Pertossi, Sinali, Tom Sinviolaz y Luciano Pertossi. Se cambian la ropa y posaron para sacarse fotografías con un lenguaje gestual que habla precisamente de que estaba todo bien, que estaba todo bárbaro. Las imágenes son la IMG 20200118-060447JPG. La otra imagen... Evidentemente hubo algún tipo de cruce ahí entre Burlando y Tomei, no por si se había generado... No se puede interrumpir el alegato. A ver, lo que trabajamos con Joderopi lo sabemos. Es la segunda vez que lo hace, ya lo había hecho antes. La primera vez habló de un montaje. Tomei habló de que este... Una prueba nueva. ...el alegato era un montaje y en este caso... No, que el video, pará, pará. ...que el video que estaba presentando la fiscalía era un montaje, ya interrumpió. Era un montaje, exactamente, porque había partes editadas para poder mostrar. Y acá interrumpió de vuelta. Lo que se está haciendo es la reconstrucción nuevamente a partir de esas imágenes. Espérame que me quedó colgado la opinión del doctor Narducci. Con respecto. Porque hablábamos, che, si le pegan entre ocho patadas en la cabeza, 90% de eso en la cabeza, evidentemente, intención de rasparlo no tenían. Más bien tenían intención de matarlo, o pareciera eso. Agrego una cosita a lo que dijo Pablo. Creo que el defensor, Pillo, trató de descolocar a un fiscal muy flojito en el alegato. Ahí coincido. Por eso hace ese planteo. Ahí coincido. Dol homicida, intención de matar. Para mí no hay. Para vos no hay. Plan previo con distribución de roles. Y tengo que creer que en esa distribución de roles, por ejemplo, Lucas Pertosi filmaba en un plan para matar a una persona. Y pero si ellos, evidentemente, siempre se ulfanaban y hasta se jactaban de golpear, de lastimar gente, de hacer eso. ¿Por qué no podemos pensar que en el plan previo Lucas Pertosi iba a grabar? Podemos pensar... ¿Se ulfanaban de golpear, de pegar, pero no de matar? Este es el salto que tiene que dar el tribunal y decir, esta vez fue distinto. Su plan esta vez fue matar. A ver, espérame, espérame, Fito, porque se te cayó el micrófono. Ahí te lo van a arreglar, pero mientras tanto, dale. Dale, completa el doctor Narduzzi. No es fácil. No es fácil, por eso, después, si hay tiempo, me gustaría comentar lo que debería hacer el tribunal, lo que yo pienso y lo que se haría en un país que no sea argentino. Dale, completa eso y ahora vamos con esa parte. ¿Vos entonces creés que no tenía la intención, que no hubo un plan y que no hubo un plan? No, plan no hubo, no, distribución, creo que no. Los dos te están yendo, los dos te van los mismos, te van al homicidio simple. A ver, una cuestión de estrategia procesal, esto es lo que vos tenés, cuando vos tenés que defender, a ver, tengo esta película y cómo defiendo, ¿lo defendés de dónde, de la inocencia o de la culpabilidad? Son culpables de esto. Sí, quisieron matar, nada más, quisieron matar, de 8 a 25, listo. Yo te lo decía la semana pasada, en mi criterio, por ahí estoy equivocado, lógicamente, uno no tiene la verdad, creo que la escala penal sería de 8 a 25, para mí. O sea, vos no creés que acá entra una prisión perpetua, por ejemplo, no creés que están los agravantes para una prisión perpetua. Que el tribunal condene a algunos a perpetua y a otros de 8 a 25, que creo que es lo que va a hacer, no te olvides que los jueces viven en dolores, o en... Sí, sí, son seres humanos y tienen familia. Mañana tienen que ir a la carnicería. Tal cual. Entonces, bueno, creo que van a dividir la cosa de esa manera, algunos con perpetua, pero después hay que ver qué pasa con esos agravantes. Esperame un segundito, porque estaba hablando cuando se le cayó el micrófono. Fito, ¿qué decías? Se decía que ellos se ufanaban de filmarse y de pegar, pero no de matar. Que el tribunal, y ahora le voy a contestar al doctor, yo no estoy diciendo ni que son inocentes ni culpables, estoy dando elementos para que pensemos en la casa las personas, nada más. Si yo salgo y pego siempre y me filmo y todo, y no mato a nadie, y un día me salgo, me filmo y mato, ya el modus operandi es distinto respecto a la finalidad, que es la muerte. Eso es lo que va a tener que probar la querella, eso es lo que va a tener que desvirtuar el defensor, Tomei, y es lo que tiene que resolver el juez. El juez lo que tiene que resolver, acá los jueces, que son honestos y probos, que los conozco, es, ¿salieron a matar? ¿Tenían el plan esa noche, después de la pelea de que salían a matar o no?